Sabor Patuas, la mujer que con bici samba se mueve. Sabor Patuas,... Oye ve, Bookcase... Oye y el de laationalista ... Paque lo baile, Paque lo baile, Paque lo baile This se mueve. Manos arriba que esto es un agrado, Patreon y las Chistanas que bailen en los barrios. Manos arriba que esto es un agrado, Patreon y las Chistanas que bailen en los barrios. Me encanta el tumbao pegado con un flow arrebatado Cuando ella me lo vale ella me pone alocao Cuando hace la comida usa moño y de los calmas De uno está rabiando porque yo me le he llevado Saoco, ella tiene un sabor a choco Y cuando se me pega, mmm, agüita de coco Pégate despacio pero hazlo poco a poco Que aquí ninguno trabaja, nos vivimos de los focos Y muévelo pa' arriba pero con los patas abajo Que si viene tu novio lo mandamos pa' carajo Y dile que lo vemos que le está condido Que me lo ha dicho mi copa y me pide el valladío Oye ahora que vamos a ver, mira cómo nos ve Cárano a ver las quickanas nos dicen a yo te ve Antes no había los dineros no teníamos ni carnet Y ahora andamos en un gemen, un colme y una y me Con el tu puta, tu 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 pam para que tu puta, tu puta, tu tu pam para que tu puta, tu puta. Oye. Dale pero mira pero dale de nao, dale de nao. De R.H. si rompe la cuarentena, si tu quieres a tu novia no la dejes suelta. Tranquilo papi que yo tengo una morena, pero detrás mío tengo estos combos de los noventas. Salí a esa forma, ¿ahora qué vamos a hacer? No te queremos en el coro si tienes los 16. Siempre ando con lo mismo y esto es moda desde ayer. Que te lo diga escrita en el manual de José. Manos arriba, esto es un atraco, parece de la India porque tiene el pelo largo. Manos arriba, esto es un atraco, parece de la India porque tiene el pelo largo. Oye pero baila, como tú quieras dale baila, bájate al tabaco y arrebata tu balda. Baila, como tú lo quieras pero baila, bájate al tabaco y arrebata tu balda. Todas me tiran pero conmigo la única que yo quiero y que nadie te diga nada. Dile a tu papá y a tu mamá que conmigo tú te mamas. tiri dan, tiri dan, dan..... Y con el tu cuda, tu cuda para que tu cuda, tu cuda, tu cuda para que tu cuda, tu cuda. para que tú, que si me mira yo la miro, si me mira me la llevo, pero en mi todo no pasa nada, y dice dam, dam, digri, dam, digri, dam, digri, dam, 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 pa' que lo bailes, 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 pa' que lo bailes. DJ Johnny Calo.